... Teníamos antes la casa comunal, pero ahorita era el colegio milenio. Ahorita ya no quiso facilitar la comunidad y estábamos sin cancha cubierta. Nosotros también nos preocupamos para que el municipio que le ayude dando cancha cubierta para la comunidad Zancudo. Sí, yo le agradezco a Cleberón que ha estado apoyando aquí con la comunidad Zancudo y con Junta Parucal también han estado organizando bonito aquí. Gracias alcalde Cleberón por esta obra. ¡Gracias!